¿Ready? ¿Quiénes sois? Aliados en la oscura ¿Cómo sois? ¡Respiraos! Quiero ver ¿Quién va a estar suposando humanidad? Mostraros ya Salir de ahí Lo haremos a comer El mundo juega a la jefe ¡Oh! Y son todas las poder Y los peones morirán ¡Oh! Defendiendo a su rey ¡No! ¡No me voy a mentir! ¡No me lo bregaré! Voy a seguir en guarda Quiero ver ¿Cómo queréis? Me tendréis que matar Para poder callar Las ruedas de los cuantos Deseo de incriminar El asesino ¡Roberto 3! ¡Roberto 3! ¡Roberto 3! ¡No me voy a osobisten! En la gota France En la gota siempre Antonio isti ¡No me voy a hacer! ¡Fuego a mis pies! ¡Port desde atrás! Ay ma, de las 감�istas Quienes sois? ¡Salít de ahí! ¡O Krisjäloza! Sucumbir Que el mundo juega a la gente Ellos controlan el poder Y los peones morirán Defendiendo a su rey No, no me voy a rendir No me doblegaré No me voy a seguir en guardia Quiero ver como queréis Me tendréis que matar Para poder callar Las ruedas de los cuerdos Deseo de criminal El asesino ¡REVELO SEY! Insusten un pecar Un pecado de peor Se alimenta de tu vida Cuidado con el mundo ¡REVELO SEY! ¡REVELO SEY! ¡REVELO SEY! El mundo juega al ajedrez Ellos controlan el poder Y los que no desmoronirán Defendiendo a su rey No, no me voy a rendir No me doblegaré Voy a seguir en paz Quiero ver cómo caer No hay que matar Para poder callar La fuente de los muertos Espero de incriminar Ven, asesino ¡Renganza! Para poder bajar